La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Golén nos comenta acerca de las acciones realizadas en el espectáculo del Vía Cruces llevado a cabo en el marco de Semana Santa. Este año nuevamente con la confianza que le tengo a mi equipo de cultura, quienes estuvieron los responsables en sonido, quienes estuvieron los responsables en iluminación, estuvimos todo el día armando, desde las chicas Karina y Silvia que armaron los trajes, es un Moiva, que siempre viene Eva Ponce a ayudarme para vestir a los chicos, porque son muchos, es un grupo grande de jóvenes, realmente contentísimas del primer momento, cuando eran las 8 y media de la noche, estaban todos los chicos para cada uno estar en el rol de su personaje y más aún incorporando figuras que ya han sido exalumnos, que siempre las mantenemos, siempre les preguntamos si quieren seguir estando, porque me parece como un respeto a quienes dieron ese sí de entrada y que los sigamos teniendo. Realmente este año le quisimos dar una movilidad, una dinámica diferente y creo que se logró. Y lo más interesante de esto es que la gente se compenetró de tal manera que un poco más estaban en la cruz, eran personajes del lugar, que son cuestiones que vamos a ir limando para el año que viene, por ahí tuvimos este año porque no nos cerraba el lugar para la tumba en el otro sector, porque quedaba muy expoja, ver por ahí si lo invertimos, pero hay cuestiones del circuito que queremos ir retocando y modificando y hacerlo más amplio, que es la idea, para que realmente se logra esto. Cuando vos lográs caminar con la gente, que no lo vean como una puesta en escena, la gente lo vive. Vos te dabas cuenta que en el momento que Jesús lo prosiguió, la gente se arrodillaba con nosotros, es decir, te metés en el personaje, te metés en estas escenas, que realmente, bueno, yo he de destacar la figura de Santiago Lizalde, realmente con qué honor representa a Jesucristo, realmente él dice, no, yo quiero que me saquen en Andes, y bueno, por eso de sacarlo en cuerpo y llevarlo hasta la tumba, que a los chicos les costó el peso, y eso que no es tan grandote Santiago, pero bueno, son cosas que muestran, o quieras o no, en quien está actuando un esfuerzo extra, que esto también conlleva toda otra actitud, quienes están mirando, quienes están disfrutando de este momento de reflexión y de oración, porque no deja de ser nuestro Viacrucis un momento más de toda la celebración de Semana Santa, es decir, justo con el Padre Julio, él lo incorporó en el programa de la Semana Santa, él estuvo presente, lo vivió también junto a todos los feligreses, es decir, más allá que es un momento que atraviesa toda la cristiandad, porque toda la cristiandad vive lo que fue este calvario de Cristo, creo que no deja de ser también un espectáculo para aquel que por ahí no está tan afín con los momentos por ahí de la Semana Santa, y un lindo marco de gente acompañó, mucha gente había, toda la gente que salió a la misa, antes hablábamos con el Padre Julio, de poder incorporarlo a la liturgia para el año que viene, es decir, que sea parte también del momento de la liturgia. Pero bueno, qué decir, de Santiago no tengo palabras realmente de su personificación, bueno, de María, de María Magdalena, de la Verónica, de Barrabás, de todos los chicos que hicieron de Apóstoles, los alumnos del secundario, que no nombro uno por uno porque no me acuerdo los nombres, es decir, cada uno en su lugar, en su lugar, dando una significatividad especial a cada escena y a cada momento, el acompañamiento de Agustín Soldati y Florencia Espintia en la construcción de la tumba, realmente, uno siempre soñando con tener un predio o un lugar, ¿no? Sí, siempre soñando un lugar, María, una cosa distinta que no venían haciendo largo. Y sí, porque teníamos realmente como tumba, siempre veníamos usando el cajón de destreza del polio deportivo y, bueno, el año pasado cuando terminamos, esto fue una promesa, bueno, de Agustín y Hernández, necesitamos una tumba porque, es decir, no podemos hacer que resucite de otro lado, tiene que resucitar de ahí mismo. Así que, bueno, aunamos criterio y trabajamos en conjunto y siempre esperando que más gente se sume. Uno tiene ganas de que este diacruz sea cada vez más grande porque, es decir, podemos agrandarlo mucho más porque faltan todos los alendrín, que es toda la corte judía, faltan, que son todos los sacerdotes, ¿no? Faltan otras, es decir, a la boda de Caná, se puede agregar desde el bautismo de Jesús, es decir, hay muchas escenas que se podrían agregar, pero bueno, en esto que nosotros tenemos, tratar de hacerlo mejor, probamos algo nuevo, incorporamos que fue grabarlo, para también un poco de una caricia pastor tener esta voz tan significativa para los maipuenses, esta riqueza, ¿no? Para los maipuenses en la voz de pastor, que la característica también de nuestro diacrucis es un diacrucis gauchesco, es decir, en el relato, más allá que es una instancia nada que ver con la tierra nuestra, pero el relato, es decir, la religión trasciende toda frontera y el relato está mutado a un vocabulario gauchesco, ¿quién más que pastor para realmente dejarlo inmortalizado en esta grabación? Y bueno, con la ayuda de Laureano Blanes también grabamos, él acomodó toda la música que había seleccionado Natalia Luna, así que bueno, un trabajo grande en equipo se necesita, para el diacrucis se necesitan muchas partes, no se puede hacer solo, necesitas los ensayos con los chicos, necesitas buscar el vestuario, bueno, Abel Ferreira que la tuve cosiendo hasta el último momento, todo el vestuario de Pilato nuevo, varios apóstoles, es decir, el de Magdalena, sirvo diferentes vestuarios nuevos para ir incorporando y la idea del sueño es poder hacerlo crecer, se compraron luces nuevas también para tener una nueva iluminación, bueno, hay muchas cosas que queremos rever, pero creemos que es una instancia linda y contar el Maipú con un diacrucis es enriquecedor.